Las elecciones se le han recalentado al presidente Enrique Peña Nieto, algo que parecía que le daría más de lo mismo le ha caído pesado. Atacar a Ricardo Anaya con toda la fuerza del Estado utilizando a las dependencias como la Procuraduría General de la República ha alertado a todo mundo. Escritores, intelectuales y académicos han enviado un desplegado al hombre de los pinos para terminar con lo que parece una persecución. Le dicen que si hay pruebas contundentes que involucren al candidato presidencial de la coalición por México al frente en algún acto delictivo que se proceda en consecuencia porque de lo contrario su gobierno está colocando a México junto a países con regímenes autoritarios o lo que llaman democracias disfuncionales. Son por lo menos 57 personas, figuras todos de distintas ideologías y que señalan claramente que el documento que firmaron no pretende defender al panista. Hay falta de autonomía del Ministerio Público Federal, por lo que usted le dicen al presidente es la máxima autoridad responsable de esta situación. Está utilizando el poder para incidir en el destino de los comicios. La decisión le dicen de quién será el próximo presidente de México le corresponde exclusivamente a los mexicanos. Este llamado seguramente alertará al presidente y a las autoridades de que los comicios de julio serán diferentes. Al menos eso esperamos todos. No se vale continuar el mismo camino de décadas. México ha cambiado, necesita nuevos entramados en su democracia. Necesita certeza en su futuro. Los demás candidatos a la presidencia deberían apoyar esta posición. Ojalá lo hicieran. Lo veo difícil. Tienen ya la ambición del poder sobre sus hombros. Soy Daniel Flores Meneses. Esta fue mi crónica.